¿Conocéis la vida de una mujer llamada Helen Keller? Se le llamó la trabajadora milagrosa, porque tenía un triple impedimento. Cuando contaba 18 meses, sufrió unas fiebres que la dejaron impedida. Desde entonces, fue imposible para Helen ver, oír o hablar. No puede ver, ni tampoco oír. Nunca aprende a hablar, perderlo todo tan de repente. ¡Ay, es terrible! Dios mío, como lo has permitido, devuélvele sus ojos, sus oídos, su boca. Perdóname, Helen. Tú eres la que sufre este cruel destino. Debes sentir tanto miedo. No puedes comprender qué es lo que te ha ocurrido, pero cómo puedo explicártelo todo, cariño. Pequeñita, pequeñita mía. ¡Ay, Helen! No podemos soportar por más tiempo la forma que usted tiene de tratar a Helen. Nos la vamos a llevar a casa. ¿Puede explicarse mejor, señor? Usted solo trata de que sea obediente por la fuerza. Sí, sí. Puede ser. Quizá me ha entrado demasiada prisa. Quería devolverle su alma de ser humano tan rápido como pudiera hacerlo. Nuestra hija ha sido feliz hasta ahora. Tenemos que despertar su espíritu. Señorita Sullivan, ¿cree usted que empleando los métodos que empleaba a conseguirlo, yo no estoy convencido en absoluto? Señor Keller, Helen tiene un gran espíritu. Señor Keller, tenemos que ayudarla. Pareces muy inteligente. Si trabajamos juntas, estoy segura de que aprenderás a hablar como las otras chicas. Me ocuparé personalmente de enseñarte. Gracias.